Cierren sus ojos, abran sus mentes, despejen sus sentidos, porque haremos un viaje al pasado. Es Canil Power, la excelencia. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Con un estilo único y diferente. Dejaste mis brazos, un amanecer. CJ, Jeffrey, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir. El pafito de las mezclas. Mezclas, mezclas. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que él me degustó. Invéntame, y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Es Canil Power. No puedo remediar el sufrimiento, que ha causado esta separación. La Maginaria. Mi vida se ha quedado en un momento, de tristeza y desesperación. La gente, sin saber continuamente, me pregunta qué ha sido de ti. Disimulo sonreír, nada le puedo decir. Y así, mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí. Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí. Comprendo ahora lo poco que yo soy, sin tu querer, entre estas lágrimas, que nunca se acabarán, hasta que las ejes tú. Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz. Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós. El alma se me está haciendo pedazos y, te juro que más nada puedo hacer. Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer. Moncho, el auténtico y único creador de esta maquinaria, Escanil. Power, la merma. Así que no te comas la luz. Vives, DJ Jeffrey. Acentuando día a día, mis defectos, resaltando lo que no me sale bien. Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. El babito de las mezclas. Vives, remendando según tú, todas mis fallas. Recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado, para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos, por las buenas, terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas, y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. DJ, Jeffrey, el babito de las mezclas. El babito de las mezclas. Dictando cátedra musical, para aquellos que no saben nada de música. Te extraño más que nunca, y no sé qué hacer. Escadil, Escadil Power. Despierto y te recuerdo al amanecer. Nuestro nombre no conoce frontera alguna. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces faltar tú. Diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Erikson. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. La mente creativa. La mente creativa. Uff. Wow. El ritmo de la vida, me parece mal. Era tan diferente, cuando estabas tú. Si que era diferente, cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Sufriendo en la espera de verte llegar. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Sufriendo en la espera de verte. Sufriendo en la espera de verte. Sufriendo en la espera de verte. Seguido en la espera de verte. Seguido. Seguido en la espera de verte. Seguido en la espera de verte. Siento que hoy viene hacia mí, cada vez me duele perder un minuto más. Nuestro técnico, Robert, aquí sin poder entender por qué tú no estás. El técnico, number one. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien, caminar en sentido contrario a lo que es mi edén. A veces creo oír que me necesitas y alguna que otra vez siento tu mirar. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán. Que imposible es dejarte de amar por pensar que tú volverás conmigo. La excelencia. Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Somos el otro nivel. Se va muriendo mi alma. Que jamás alcanzará. Se va nublando cada día más. El cielo de mi esperanza. DJ Porque la vida no me dice nada. Como una mezcla única. Porque tengo temor a las miradas. Así. Se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí, que me lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Es tu amor, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar. ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar. Olvidar. La única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar. A lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Diseñador gráfico Llega mi vida y se abre una página nueva En la lucha incesante de la humanidad Edith Sun Cruzco ya entre la oscuridad La mente creativa Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Sonamos éxito tras éxito Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Escanil Power Creo del mundo lo bello y lo cruel La excelencia Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Con voluntad Con voluntad Pieza por pieza Seleccionada mezclada para todos ustedes por Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación DJ DJ Jeffrey Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón El pavito de las mezclas Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Por más viejos que sean Siguen siendo buenos Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Una elegancia En los mixer Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Te lo dije Venimos Que en su alma tenga humanidad Recargado Recargado Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Que me ayude a vivir Y que nunca nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido Porque ya he sufrido Tanto, tanto Hoy no puedo detener Mi llanto Y no puedo callar Mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido Tanto, tanto Y hoy no puedo detener Mi llanto Y no puedo callar Mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Darte, visitar ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar No te imaginas Escanil Power Cómo me lo estoy pasando La excelencia Lo difícil que es hablar Sin convencer De cuánto se puede amar A una mujer DJ Jeffrey No te imaginas The Professional Dix Jockey Cómo son mis madrugadas The Professional Dix Jockey Cómo ansío que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Cómo Cómo todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor No es un alguien completo Y yo sin ti, cariño Nunca 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 antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada Mezclas 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 Música y diversión Solo por Solo por Escanil Power La excelencia Somos el otro nivel Somos el otro nivel Que jamás alcanzarán ¿A qué A qué A qué me quedo contigo Si el sol De nuestro ayer Se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar Hacia un destino Donde todo Será desierto Tenemos que reconocer Que se acabó Nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor De aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Sigue sin mi Escanil Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves La excelencia Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mi Sigue sin mi Desde aquí me diré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error DJ 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 Jeffrey El pavito De las mezclas Con música que unos quieren tener Y muchos No saben poner Otro año ya se ha ido Cuantas cosas Han pasado Algo hemos aprendido Ya no hemos olvidado Ya no hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy grito en esta Navidad Es Camille Power La Excelencia Moncho El único creador El único creador El único creador El único creador Jeffrey El pavito De las mezclas Me en realidad Te vas amor Me vas amor Y así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad no te deja intenter Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Diseñador gráfico, Edison La mente creativa De Maturín, Estado Monagas, suena Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Estás escuchando las mezclas de CJ Jeffrey Quien controla la maquinaria del momento Es Camille Power La excelencia Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Vomitando Y lo perdí Perdón Y te sabré perdón Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Me hiciera herirte el beso Que borre luz del ayer Mas no te quito tu tiempo Le puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Pero ese corazón me me dio tanto Pero acabo mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Antes de que te vayas